Bien señores, estamos aquí en Soberanía Popular, como habíamos anunciado, el ronquito el martes pasado se estaba quejando de que no le dimos el tiempo oportuno y mucha gente me llamó, incluso los amigos Luis Rodríguez, Luigi, desde el clásico me llamó, mira, ahí está la gente quejándose aquí porque no ven a nivel del mundo y a veces mucha gente dice que no nos vemos, señores, a mí me llamó recientemente Antoliano Peralta, que es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, estaba con el presidente viendo el programa de Soberanía Popular, y vio que me volaba, el ronquito que estaba viendo señores, así que el ronquito soberano, buenas tardes, no se puede quejar hoy, claro, así es que se hacen las cosas de ley 30 para yo dar mi cotorra con tiempo, gracias Antolino, Antoliano Perón, que es Antoliano Peralta, ese hombre amigo mío, mira como pidió el espacio más largo, y también mi amigo Don Luis allá arriba, que Dios me lo bendiga, así, muy provechoso el programa de hoy, ese español tiene sustancia, yo soy Abinadel y mando a llamar a ese español, porque aquí, en este país, Abinadel, no es usted, es que usted ha llegado aquí, oígame bien, y ha encontrado aquí el servidor público, lo que está loco por irse, el guachimán durmiéndose, la mujer que se va a desayunar cuando uno está buscando un papel, y de que espérense que yo vuelva, oye que checha, a las 12, a las 1 se quieren ir a comer todito, y que ellos comen en tal la, oye, trabajan aquí en la Lincoln y comen en la chulchi, señor, a las 5, si usted viene a las 5, a las 4 y media, busco un papel, ya ellos están recogidos, que dicen que se van, empieza a capacitar gente, ¿me entiende?, bien capacitado, para que los papeles, los procesos, y certificado, ¿me entiende?, si es para hacer cuentos, usted lo pasa por un departamento, me pone a mí, yo le hago cuentos hasta que no se aburran, usted me dice, si el papel dura mucho, para yo hacerle cuentos al pepito y al truillo, pero si dura poco, yo le hago 2 o 3 rápido, pam, 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 y lo pico, pero eso está bien, lo de ese hombre, está súper bien. Lo vi hablando una parte con el español, usted tiene visa del Estado Echengel, ¿será? Si yo voy para allá, el españolcito me dijo que me iba de un cuarto en su casa, tengo que hablar bien de él, o sea, ya gente no, ni que vayan a los locos, el hombre viene de una urbe, el hombre seguro no va a poner a mí a comer salami, de que salami de sindubeca, de uno que tienen allá, que es por laja, que se lo quitan al pueblo, ese es muy caro, ese es muy caro, eso es delicadísimo, eso lo entierran, mire, así, en una tierra prodigiosa. Mire, eso es muy caro allá. No, él me lo brinde, ese pañocito anda derecho, anda con el otro amigo suyo que es especialista, analista. Mucho gusto a nuestro público, amable televidente, vamos a empezar por la tristeza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Señores, perdí, ay, yo no quise verlo más, desde que estaban en la base llena, que nos armamos el rebú y nos limpiamos con un doble play, perdimos, pero es normal que tú ganes o pierdas. O pierdas. A veces las pérdidas te hacen recapacitar en los errores que tienes que usar para dentro de cuatro años más el clásico, tranquilo, tener un buen equipo, pero perdimos, el que va a jugar tiene que estar preparado para perder como para ganar, así. Claro. Eso es como una lesión, ¿me entiendes? Lionel y todo eso están preparados para perder. A mí nadie le va a dar un solo pájaro. Esto es así. ¿Qué pasó? Usted vive cogiéndose, la frase mía que yo le digo a los camerinos para estirar aquí, que después yo quedo sin frases. ¿Qué pasó? La que la pelota viene en caja cuadrada. Entonces usted me lo robó a mí allí, y es redonda. Yo sé que usted tiene un acervo bueno también. Yo dije, cualquiera pierde, eso no es nada. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Unirnos más para el próximo clásico como nación, para poder dar una mejor representación del país. Porque no es verdad que yo respeto mucho a todos los otros países, pero donde la pelota se nutre mejor es con los dominicanos, con los peloteros de aquí. Somos los que tenemos el Saoco, y seguiremos teniendo el Saoco. Perdimos, eso no es nada, cualquiera pierde. Claro. Es lo que le explico. Pero además, tuvo un gran respaldo el país. ¿Cuántos dominicanos se trasladaron a Miami? Oh, muchachos, la capital vacía, ya vengan para acá, bebé Romo, que allá no hay nada más nada, eso gastando en dólares y perdido. Eso es un lío del día, sí. Mateo ya está cogiendo el avión, ya me dijo que ya que él venía, y me dijo, ya se le acaban hasta los cachimbos. Y yo no me quedan ni cachimbos. Pero Luichi y Juan Mateo se dieron todos los juegos allá. Luichi ya está aquí, señor. Ya vino Luichi, perdió anoche, vino temprano, se tiró calladito. Pero ya, eso no es nada. Vamos a tratar de luchar para el otro. Vamos a empezar a coger la llamada, porque también tengo temas importantes de la reunión de la gente esa. ¿Cómo se llama los médicos? Sí, sí, sí. La reunión del Colegio Médico Dominicano. Eso está bacano. Mi hermanita es médico y me explica muchas cosas de eso. Eso está bacano. A los médicos hay que buscar un bajadero. Y a este país hay que buscar un bajadero. O yo, Abby, a usted, hay que buscar un bajadero. ¿Por qué? Porque no puede ser que una gente llegue malo a una clínica y le hablen de un millón y el hombre muriéndose. O dice que un depósito. Dice que un depósito. Hay que depositar algo. Como si es un carro que tú estás comprando. O es algo que tú vas a financiar. ¿Qué diabos? O es un tipo que está malo. Arréglenlo y después pregúntale de dónde va a salir la chalupa. Y esa eres ese control de cuarto de que ha agarrado de los dominicanos. No, 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 no. Dele para adelante. Aquí debe de haber, ahí entra la eficientización que dice el hombre que estaba aquí. Claro. Servidores públicos eficientes y certificados. Es lo que queremos. Por eso el Estado ha hecho esa inversión de buscar a un experto internacional para que nos edifique y nos certifique a los servidores públicos. No que solamente el Estado es para nombrar gente. Y un papelito también. Y después ya, no, no. No, el Estado es para eso, para nombrar gente. Tampoco no te pongas así y quede y cuico. Pero claro, el Estado te da una oportunidad. Pero para lo que te pagan, tú tienes que... Tienes que certificarte y dar un servicio bueno. Y además de esos certificados. Ya lo sabes. Sabe que usted lo hace bien y que su competencia, usted llena las expectativas. No podemos volver a la época de los tributarios que estaban afuera, sacaban el papel más rápido que los de adentro. Dale, qué burre que ni era. Había unos viejos con un colbatón. Sí, sí. Ahí afuera, en la vaina y la matrícula. Que te decían en media hora. Un viejo con un colbatón y uno bigote así, así. En media hora está lista. Uno bigote así, como el tipo de Somos Pueblos. ¿Tú viste los bigotes? No bigotes desgraciados, no bigotes como Micaín. Largo así. No, ya es una vaina bacana que tú vas a tu tiempo y resuelves bacano. Sí. Todavía quedan algunos tributarios en la feria por ahí. Ya no hay. Sí, quedan algunos, pues yo los he visto. En la vainera cédula y cosas. Allá en cosas. Ahí ya aparece un poco, como que esa rama ha volado. ¡Llamada! Llamada. Buenas tardes. ¿De dónde? Es Ronquito, es Ronquito. Estoy aquí, hermano. ¿De dónde nos hable su nombre y de su...? Me diguen, hermano, que te veo todos los días ahí. Ay, ahí tengo yo un amigo mío, el papá de la esposa de Alvin. Ese es mi hermano y güey. Te quiero preguntar, te quiero preguntar, ¿qué prometió Lionel Fernández al país, ya que él fue 12 años presidente y no hizo nada? Buenas, mi hermano. ¿Qué puede prometerle Lionel Fernández después de 12 años estar en el poder? Lo que él no hizo, hijo. Nada. ¿Qué puede prometer un loco que fue? Porque eso es como cuando usted está casado con una mujer y terminan y usted nunca le compró un carro, ni le compró nada. Entonces, ahora usted está más desbaratado y quiere volver y usted le dice a esa mujer que vamos a volver que te voy a comprar un carro, una casa. Todo eso es embuste, hijo. Es un lío. El que no tiene para dar, no puede dar, le ofrece todo, porque no tiene nada. Llamada otra vez, mi hermano. Ahí están los teléfonos en pantalla. Llame, exprésese que ahora hay tiempo, ¿verdad? Claro, no, ahora estamos en corneta. No, 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 había que ser justo. En lo que usted está llamada, que está chueca. Vamos a hablar de la mujer de... ¿Ya? ¿La tiene? Ok, dale. Llamada. Soberanía, buenas. Adelante, buenas. Sí, buenas. ¿Quién me habla y de dónde? A dónde? Invivienda, Santo Domingo. Invivienda, Santo Domingo. Invivienda, está bien eso de aquel lado, mi gente, Santo Domingo, este. Sí, Balaguer duró doce de manera fraudulenta, pero después volvió y agarró. Balaguer hacía su deli, pero Balaguer, dentro de la cosa, todos los gobiernos han aportado algo, entiendo yo. Porque no todos los gobiernos han sido fallidos, porque si no hubieran ido para atrás. Pero hay muchos que debían de aportar un poquito más, y ya esto estaba medio desorganizado. Lo están organizando esta gente, ¿tú me entiendes? Además, Balaguer fue, los doce funestos años de Balaguer, y los diez fueron después más suaves. O los diez, no, ahí le quitaron dos. Lo que tú digas, pero Balaguer armó mucha carretera y mucho de todo. Balaguer yo no lo sofoco. Además, Balaguer ya se murió, hermano, y el pobre no podemos sofocar con él y el dios. Tiene llamada, Ronquito. Buenas tardes. Solanía, buenas. Buenas tardes, Ronquito, de Villastapia. Eso sí es el Ejo, hermano. ¿Cómo usted se llama? A Ramón Tavares, para pedirle. Mucho gusto, Ronquito, aquí diga su inquietud, hermano. Te voy a hacer una pregunta después de Ronquito. Yo lo estoy llamando porque usted como persona me cae muy bien a mis amigos. Y además de eso, yo quiero que mi gobierno vuelva y se quede ahí cuatro años más y después hablamos. Dele gracias a Dios, yo también quiero que pase eso, pero con Miguel, no, no, no es yo solo. Con Miguel, para entonces entrar yo. No se vaya, ¿estás en el aire? No. Ah, se fue la persona. Le iban a preguntar si es verdad que hay un maremoto político en el fin de semana. En Hermanas Mirabala. Eso es el Ejo Villastapia. No, eso es ahí en Hermanas Mirabala, ahí. Véngase a pie para ver si se... Está dando buena iniciativa a la Corte de los Médicos. Sí. Eso demuestra... Eso madurez. No, que la primera lama... Espérate, llamada. Público el primero. Aquí a lo buena, soberanía. El vice de Leonel va a ser Quirino. ¿Quién? ¿Se lo va a poner tú? ¿Que el vice de Leonel va a ser Quirino? Ay, no. No, pero el Quirino no va a poner vice a los locos, el pobre, coño. Pero tanto relajo, relajo. Una cosa seria, otra cosa seria. ¿O no? Ok, estoy viendo que está cogiendo un buen ril la reunión de los médicos. ¿Esto te da a decir que esa esposa de Abinadel es una mujer? No, no, la vicepresidenta fue la que se reunió con los médicos. ¿La otra es la que él? O sea, fue la vicepresidenta de la República. Pero tiene madera esa mujer. Sí. Está dando los puntos claves. Vamos a hablar, vamos a consensar, vamos a entendernos para ver cómo hacemos la cosa. Llamada, que sigo con el tema ahora. Soberanía, buenas. Se cayó. Se cayó, lamentablemente. Bueno, ahí están los teléfonos en pantalla. Dijimos que íbamos a dar todo el tiempo hoy a Ronquito. La vicepresidenta está haciendo un trabajo bueno. De verdad que sí, me gusta. No genera ruido. No, manito. Está ahí para ayudar al presidente, como debe ser. Y está para resolver. Eso tiene que guillarse muchos funcionarios. Sí, sí. Ahora sí tiene llamada. Soberanía, buenas. Buenas. Sí, buenas. ¿Con quién hablo y de dónde? De Santiago, con Félix. ¡Ey! Esa es mi gente de Santiago. Nosotros, vamos los peledeístas, vamos a votar por Lionel Fernández, porque es el que tiene posibilidades acá, a Luis Abinadel. Y ahí... Y está llamando desde la ciudad del candidato. No hay problema. Eso debe de darle vergüenza a él, que en Santiago hay de Lionel. Bueno, es la vida. Aquí no bloqueamos llamadas ni nada. El que entró, entró ahí. Exprécese. Exprécese que aquí estamos ready. ¿Ve? Pues sí. Está bien hecho lo de la mujer. Está trabajando, bacanería. Y ella va a lograr un buen cosa ahí. Es que ese acuerdo debe de venir, porque un asunto tan neurálgico como es la salud, que el Estado está obligado a brindar esa política, tiene que buscar los ajustes del lugar. Y qué más que una dama, ¿verdad? Como es la vicepresidenta de la República, que conoce bien, que sabe consensuar y que tiene la potestad de llamar. Mira, vamos a resolver esto así, de esta manera. Soberanía, buenas. Sí, buenas tardes. ¿Quién me habla y de dónde, por favor? De Cotuí. Ah, pero... Cotuí, Cotuí, donde canta la Guinea. Distrito Municipal de Platanán de Cotuí. Ajá. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Fran Rondón. Fran Rondón. Mucho gusto, Fran Rondón. Para mí es un nombre. Estoy llamando, porque esta persona que mencionó a Leonel Fernández, Leonel Fernández no puede volver a ser presidente jamás en la vida en este país. Ay, mira. Leonel Fernández, fue que privatizó todas las empresas del Estado, señor. Ay, mira. ¿Cómo van a pensar que una persona de esta manera, tú puedes volver a dirigir este país? No, señor. Aquí hay un hombre muy serio dirigiendo este país. Bueno. Es cuanto. Su palabra es respetada. Aquí respetamos las opiniones. Claro. ¿Me entiendes? Porque al público no se le maltrata. Solo se le trata. Así. ¿Tenemos otra? Así mismo es. Métela de una vez. Ah, sí tenemos otra. Métela de una vez. No, no, no. Vaya abundando temas que... Ok. Han llamado desde Higüey, Santiago, Cotuí, Hermanas Mirabal. ¿Villatapia? Sí, eso mismo. Es Hermanas Mirabal. ¿Eso es eso? Sí, es un municipio de la provincia de Hermanas Mirabal. O sea, estamos, mira, cubriendo todo el país. Yo no sé qué raro nos han llamado del canal de la mona. Que ahí también tenemos gente viéndonos. O sea, gente que dice que no, que si yo qué, que cuándo. Mira, Ronquito, y el caso de la romana. El alcalde Tommy Adames, Tony con el pueblo, amigo nuestro, desgraciadamente fue hecho preso, detenido esta mañana por... Tenía varios temas, pero es una deuda que había, trabajo contratado y no pagado. Y hoy, creo que fue el martes, se reunió el Consejo de Regidores y no lo destituyeron. No aplicaron la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Hoy fue detenido y en su lugar asume la esposa que es vicealcalde. No sabía que se podía eso. Después de esta llamada, yo te voy a deséplicar, yo no quería hablar de eso. Soberanía, buenas. Bellavista. Ay, eso de por aquí, ¿cómo está la vida, doña? Dígame su nombre. Todo bien, María. María, mucho gusto. Mira, da pena, por eso es que aquí en este país hay que dar educación. Porque da pena que los dominicanos estén montando el nombre de Oriónel Fernández, de Danilo Medina, de Abel Martínez, de Hipólito Mejía, para decir que van a votar por un agente así. Bye. Bueno, ¿esa es su opinión? Ese es su pensamiento, doña, de Bellavita. Dios le haga caso. Voy con el síndico. ¿Se le respetamos su opinión? Es lo que la hacha bien. Él tiene que comprobar que es mentira. Es fácil. Es que ya llegó a la cosa irrevocablemente juzgada. Ya llegó al último estamento que es la Suprema Corte de Justicia. Ya lo que toque es hierro. Ya, eso es. Ya. Bueno, pues tiene un problema serio. ¿Y quién fue que él dejó a Irique por síndico? No, es la esposa. La esposa asume. Ay, ay, ñeñe. Bueno, yo vi esta tarde que es la esposa que va a asumir. Tengo llamadas, me dicen en el área de soberanía. Buenas. Sí, buena tarde. Buenas tardes. ¿Quién me habla y de dónde? De San Cristóbal. Sí, de San Cristóbal. De ahí me faltaba mi gente de San Cristóbal, Ciudad Truillo. Te voy a decir. Esa gente, eso que están hablando ahí, eso no es cierto. Al árbol que da susto que se le pide a pierna. El único hombre que aquí hizo fue Leonel Fernández. Hizo túneles, elevado, metro, y unió la capital con el 12. Este es el hombre que va a sacar de ahí a esta gente que están ahí, que no están haciendo nada, pero que están ahí robando y cogiendo prestado. Ok, mire, de San Cristóbal. Bueno. ¿Qué usted quiere que yo haga? Esa es su opinión. Esa es su opinión. Yo creía que unió la capital con el Distrito Nacional fue Trujillo, ¿verdad? Y Balaguer. Y después... Han hecho tres callejones. Pues sí. Esa es su opinión y se la respetamos. Claro, hermano, esto es así. Ya que este hombre está preso, entonces él dejó a la mujer. Eso debería de decir el partido. ¿De qué partido quiere? Bueno, creo que era una alianza reformista, algo así. Tony con el pueblo. Tenía... Bueno, estando en este proceso, volvió y ganó. ¿Cómo ya? Sí, estando en el proceso, volvió y ganó porque no tenía sentencia definitiva. Ahora ya con la cosa irrevocablemente juzgada, pues ya no hay nada que hacer. Pero no sabía que esposos pueden estar en la misma boleta. Eso hay que hablar con la Junta antes de él. Por la familiaridad, ¿verdad? Eso hay cosas porque nadie va a poner uno a poner a su hijo o a su mujer. ¿A quién va a poner? No, no. Bueno, el partido debe decir que le daba un suplente. Porque una vez, Felito era regidor y el suplente era Volkley. ¿Cómo se iba a mover? El suplente regidor era Volkley. Bueno, ahí es más pasable porque ahí tú puedes poner a una gente de más confianza. Dame una llamada. Aló, buenas. Buenas, soberanía. ¿De dónde me hablan? De Higüey. De Higüey, otra vez. Ahí yo estoy pegado. ¿Leonel le va a pasar el rolo a Luis como se lo pasó a Hipólito? Bueno, esa es su opinión. Cuando viene a ver Luis, no te dé risado para que le pase el rolo y se le haga difícil. Es lo único que yo le digo. Porque los números no dan esa cosa, jefe. Yo le hablo claro. Yo le digo los números, eh. Digo, no, esto no está dando. No, no, y además fíjate que Luis le va a pasar, y Leonel le va a pasar el rolo a Luis, ¿verdad? Dicen ellos que Luis, Leonel está por encima en la encuesta. No, hombre, no. Pero dice Radamés Jiménez que hay que aliarse. Pero, ¿cómo que hay que aliarse? Y el que está ganado no discute. Con nadie, con nadie, hermano. Se queda tranquilito. Con nadie, hermano. Usted me entiende que estas son llamadas para yo explicar con la gente, ellos den su sentimiento. Oye, que es lo que más vale. Roquete, ¿cómo se ve la Semana Santa? Porque dicen que cuando el fin de semana va a ser bueno, desde el jueves ya uno lo ve. Este país es complicado. Yo tengo que decir una cosa. Aquí en este país, no tengo que hablar mentira, este país es el país que más fiesta tiene en el mundo. Mira, esto arranca con diciembre. De diciembre le meten reyes. Óyeme bien, después de venir una Navidad cansado, la gente gastando cuartos. En diciembre le meten reyes. Le meten la Virgen de la Antagraza, un huidero para allá, Pigüey. Después de ahí, arranca febrero. Febrero es la gente, espera, los más caros. Tienen tres semanas trabajando, pues ya es los más caros. En febrero se mete a marzo con los más caros. ¿Tenemos una llamada? Sí, buena. Buena, soberanía. ¿Con quién desea hablar? Sí, estoy en el aire. Sí, claro, hermana. No, la pregunta mía es que si gana Leonel, ¿qué van a pasar con los tucanos? Y que el mayor opositor que tiene Olivia Binader se llama Vigair Soto. ¿Tú estás relajando el de los amigailis? Ese amigo mío. Bueno, los tucanos no sé si vuelvan a volar. Pero los Harley Davidson andan por ahí, no la quieren ni para conchar. Andan por ahí botadas. Ni para conchar. Ahora hay unos motores que dan 100 kilómetros por un galón. Yo no sé quién es que lo trae. Ah, bueno, sí. Ese tipo trajo una vaina bacana. Sí, porque usted se imagina en Gualey. ¿Verdad? En esos callejones de Gualey. Llamado otra vez. Soberanía, buenas. ¿Quién me habla? ¿Y de dónde? Buena, qué bueno. Te hablo del INVI. De la Sánchez. Ok, ya estoy para acá. Los kilómetros. Ya, los kilómetros. Te voy a decir una cosa. Me gusta todo eso. Todo muy bien. Pero somos ladrones, somos corruptos, somos paredesitas. ¿Pero qué hace el gobierno comprando los mismos paredesitas gobernando? De todos los pueblos comprándolos. ¿Qué van a hacer? Uno lo votó porque había dos ladrones. Y lo están comprando. ¿Dónde quieren comprar dos cívicos y llevándoselo? Roberto duró 15 años en el ayuntamiento. Tenía una novia que era ahí que hizo la barda. Ah, no espérese, usted está hablando de novia. Cuidado. Ah, no espérese, usted tiene que tener cuidado, usted está hablando de novia, de cosas. Él nunca ha dicho que tiene novia. Yo voy a decir que tiene novia. Eso lo dijo ella. Eso lo dijo la señora. Yo no, así no. Roberto duró 14 años siendo alcalde, ¿verdad? Sí, no, dejó de hacer chistes. Bueno, hizo un chiste después que cogió a esa alcaldía, era un hombre serio. Y después de ahí dejó el PLD. Y antes de que Luis marcara números, él vino a apoyar a Luis. ¿Fue así? No, eso no, que Robertico se fue para acá. Tenemos llamadas, así que ellos saben que el cambio es el cambio. ¿No hay? ¿Trancán? Ok. A mí se daña bacano, pero no está claro. Avísame otra vez cuando haga. Pues si este país el año entero es fiesta. Pero, ¿y Abigail es tan radical con Luis? Yo no creo. ¿Y Abigail es aquí? Que me te canta. Ellos se van a ablandar, lo que pasa es que le van a meter una olla de presión ahora. Ellos se van a ablandar. Los Abigail están buscando un espacio. Nadie que no busque un espacio se deja sentir. Los Abigail son terribles. Hay uno que ya está de aquel lado, pero el otro que falta. Es que son los Abigail. Ya lo saben, de la chaqueta fina ese que falta. Ese es Abigail y el otro. Este viene y se acaban, ese está totalmente perreo. Ya están aquí hace rato. Ay, mirando, pues son amigos míos. Llamadas, buenas. Soberanía. Buenas. Ya lo sabes, ¿dónde me hablan? De Santiago. Para los que dicen que esto no se ve, saludo a la gente de Santiago, de los Caballeros y Santiago Rodríguez. Lionel fue buen presidente, por eso ganó tres veces. Y ya ha sido malo, no gana tres veces. Ya. No hay problema. Ese es su pensamiento. Pero lo importante es que me vean de todos lados, para que ustedes sepan lo que dicen que yo no me veo hoy. A veces yo hasta me veo yo mismo. No tengo nada que hacer. Pues si este país es fiel, te entero después los padres, la madre, Semana Santa. Señor, demasiada fiesta, verano, vienen los muchachitos, mire, es un lío del día. Un motivo para celebrar y ser feliz. Sí, aquí siempre hay un movimiento. Tú sabes que República Dominicana es de los países más alegre. Pero de 365 días tenemos como 100 de fiesta. Es mentira. Pero los dominicanos trabajan también, Ronquita. Trabajamos muchísimo. Claro, los dominicanos trabajan. Ahí es otro país que llevó que cierran a las 12, a las 1 y 2007 hasta las 4 de la tarde, 5. Como si nada, ha costado, ha arropado y con el aire prendido. Oye, aquí no, aquí ya tú sabes. Aquí es a Fonillo. No, aquí se trabaja. Aquí se lucha. Se mueve mucho. Se lucha, se lucha. ¿Y la industria de la alegría, cómo va, Ronquita? Está buena, la calle está chupando, ahora está preparándose la gente porque vienen unas cuantas fiestas ahora. Oíste que Ana Gabriel vendió y que en 5 horas vendió todo, ¿de verdad eso? Manito, eso ha sido un lleno terrible. Yo no sé cuáles son, pero Ana Gabriel está acaparando un público hasta de joven. Bueno. Borrachones se van ahí, gente que le gusta chupar, de todo porque ya el cantarico romántico. ¡Llamada, buenas! Soberanía, buenas. Está ahí la llamada, buenas. Soberanía, buenas. Ok. Adelante, buenas. Se fue. Eso pase en las mejores familias. Es que tienen que decirme para yo caerte cuando yo estoy dando la idea de bacanería. Mira, yo quiero planar a Gabriel, tiene una canción pegada, muy bonita. No, no, ya tiene miles. No, 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 que la cantan en todos los karaoke, usted que vive ahí. ¿Cuál? ¿Llamada, buenas? Bueno, yo digo que a los de Leonel que apunté para otro lado, cuatro años más y después hablamos. Bueno, la mujer fue corta, clara y precisa, ya tú sabes. A eso si tú le haces bien claro, que no es llamada, que se acabó, no es verdad que sí. Por eso es que me quillo aquí, que me iba a ver que se acabó el tiempo y cosas. No empiece ahí, que se me da cuerda. Despida, Ronquinto. La gente está llamando. Vamos a ganar el próximo plazo. Hasta aquí, su programa de soberanía popular en la sesión de Ronquinto Soberano. Una sesión amena, decente y compartiéndola con el público que yo me siento bacano. ¿Me entiendes? Gracias, señores, por todo. Nos vemos la semana que viene. Termina ahí así, pero atrás vienen los muchachitos, los muchachones, los muchachos jóvenes de los amigailes. Así es, señores. Hasta mañana, esta noche en Rumba. Ya vi que le están con nosotros. Siga con Telerradio América. ¡Gracias! ¡Gracias!